Rojo Sabio, yo soy el señor Rojo. Muy bien. ¿Quién me puede decir cuántos minutos tiene una hora? ¡Sesenta minutos! ¡Es correcto! ¿Cuántos días tiene diez años? ¡Es correcto! ¡Tres mil seiscientos cincuenta días! ¡Es una buena lección! ¡Soy el señor Rojo! ¡Soy el señor Rojo! ¡Yo aprendo lecciones y les doy clases a los niños infantiles! ¡Muy bien, chicos! Ahora les voy a preguntar... ¿Quién descubrió América? ¡Es correcto! ¡Cristóbal, color! ¡Muy bien! ¿Qué color hace el naranja? ¡Rojo y amarillo! ¿Y qué color hace el marrón? ¡Rojo y verde! ¡Y finalmente, qué color hace el rosa! ¡Rojo y blanco! ¡Ajojo! ¡Ajojo! ¿Les agrado? ¡Me agradan! ¡Muy bien, chicos! ¡Ahora! ¡Les voy a preguntar para qué sirve una puerta! ¡Es para que no se salga el oxígeno! ¡Y ahora, les voy a decir para qué sirven los bolsillos! ¡Es para aguantar todas las cosas que traes! ¡Y no traerlas con tus manos! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¿Alguien me puede decir qué es esto? ¡Es una televisión! ¿Y se preguntará por qué tiene una pantalla negra? ¡Porque está apagada! ¡Ahora les quiere enseñar el vecindario! ¿De qué color es el cielo? ¡Azul! ¡Mira los árboles, casas y autos! ¡Y así es como aprender una gran lección! ¡Muy bien, chicos! ¡Espero que les haya gustado este video! ¡Por favor, denme un like y suscribirse! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!